El logo del mundial hace alusión, según algunos, al número ocho, por los ocho estadios que se utilizarán. Pero el ocho en la Biblia significa un nuevo comienzo. Preguntamos, ¿un nuevo comienzo de qué? ¿Del nuevo orden mundial? Quédate aquí, que veremos esta noticia. ¡Suscríbete! Un logo profético con el pastor Enoch Martín, tu pastor virtual. Con el siguiente titular, símbolo satánico en la Copa del Mundo. Observa y compara el logo del mundial con la estatua satánica. Primera de Juan 2.15 declara, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera advertencia. Actuemos como cristianos, listos para descubrir las artimañas de Satanás en la obra oculta y engañosa que realiza. Testimonios para los ministros, página 276. Descubrimos la conexión del símbolo satánico con la Copa del Mundo. Observa la imagen. Segunda advertencia. Testimonios para la iglesia, el tomo 7, página 172. Las organizaciones e instituciones obrarán bajo los dictados de Satanás para mantener a los hombres bajo el control de los hombres. Es evidente que los organizadores de la Copa del Mundo están bajo los dictados de Satanás. Tercera advertencia. En la iglesia hay engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 195. Satanás no solo tiene agentes en el mundo, también tiene dentro de la iglesia. Cuarta advertencia. Testimonios para los ministros, página 409. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia. Y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Satanás se ríe de la iglesia porque sigue desechando o rechazando la real verdad presente. Rechazó la verdad en 1888. Rechazó la verdad en 1930. Y rechaza la verdad actualmente. ¿Qué verdad desecha la iglesia? La verdad que los 144.000 es un número literal de adventistas. Ver Apocalipsis 7. Que sobrevivirán la matanza realizada por los ángeles en la iglesia. Ver Ezequiel 9. El comentario inspirado declara. Estamos en los peligros de los últimos días. Pronto vendrá el momento cuando se cumplirá la profecía de Ezequiel 9. Esa profecía debe ser estudiada cuidadosamente porque se cumplirá al pie de la letra. Materiales 1888 por el NG de White. Página 1303. Dejaremos en la descripción y comentarios los enlaces de investigaciones de estos dos puntos vitales. ¿Por qué? Porque hoy el adventista, hoy el cristiano es más experto en el fútbol que en lo que está a punto de ocurrir. Todo esto es distracción, pero no educación. Así que prepárate para estar alertas y listos. ¿Reacciona a este video? Déjanos qué opinas sobre el tópico del logo en conexión con la estatua satánica. Observa bien la imagen. No es juego. Muchas gracias. Comparte en tus distintas redes sociales. Hasta la próxima. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete. Dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse. Y también clic a la campanita donde dice todas. Para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo. Y así estarás actualizado. Muchas gracias. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético. Con el autor, Pastor Enoch Martín. Donde se explica todo el libro de Apocalipsis. Que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético. Donde explicamos capítulo por capítulo. De dicho libro profético. El testimonio de Jesús. 100% bíblico. Que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros. A nuestro número de WhatsApp. Más 502-42-29-7786 Recuerda. No es vendido. Es gratis.